Hola, buenas, soy Mariela Sandovales, bienvenidos al canal del Community Manager. Estamos en el módulo 7 del curso gratis de Community Manager. Estoy encantada de seguir avanzando, pero me da mucha pena que se acabe este curso. Ya buscaré alguna excusa para seguir grabando algo similar a un curso, porque la verdad es que está teniendo muchísimo éxito. Estoy recibiendo un feedback buenísimo, así que muchísimas gracias por los comentarios, por suscribirte al canal, por seguirme en las redes, por todo. En este módulo 7 vamos a ver el día a día del Community Manager. Igual tendría que ser uno de los primeros módulos, porque mucha gente me pregunta, es que quiero ser Community Manager, pero no sé el día a día del Community Manager. ¿Cómo es? ¿Qué tareas hacemos? Para eso te voy a dejar una tarjetita por aquí arriba de cómo es un día conmigo, una rutina de trabajo, aunque no todos los días son iguales, y esta rutina es de final de mes. También hay más en mi canal de YouTube, más vídeos que te voy a dejar tarjetitas por aquí para que veas qué tareas hacemos y cómo nos desarrollamos, cómo desarrollamos esta profesión tan linda. Así que bueno, lo que te quería comentar es que nuestro día a día tenemos diferentes tareas, tareas, ¿vale? Como por ejemplo, publicar contenido, hacer atención al cliente en redes sociales, preparar calendarios, trabajar nuestra marca personal también, porque nos vamos a referir a lo que es tener clientes y trabajar las redes sociales de otras personas, ¿vale? Pero siempre tenemos que, bueno, lo que siempre digo es que las redes sociales de Community Manager son su referencia. Tú no puedes ser un Community Manager, bueno, sí puedes ser, buenísimo, todo lo que quieras, pero si tienes unas redes sociales, te echas un desastre, pues van a decir, ostras, no me da la suficiente confianza, ¿vale? Entonces, lo que hacemos generalmente cada día es publicar contenido. Vamos a, nosotros en este curso estamos viendo tres redes principales que son Facebook, Twitter e Instagram. Tenemos, ya sabemos que tenemos redes sociales, herramientas para programación, la hemos visto en otro módulo que te dejaré también la tarjetita por aquí. Pero, por ejemplo, en Twitter tenemos que hacer de tres a cinco tweets al día. En Instagram también tenemos diferentes días de publicación. Y depende de la estrategia, depende de los objetivos y todo esto que está bien planteadito en uno de los primeros módulos, publicaremos también con una frecuencia u otra. Pero tú piensa que, por ejemplo, en Instagram tenemos diferentes vertientes. Tenemos la galería, tenemos historias, tenemos Instagram TV, tenemos directos. Entonces, hay mucha cosa para trabajar en una sola red, ¿vale? En Facebook también tenemos las publicaciones del día, pero también tenemos directos, también tenemos historias. Cada red social tiene su forma de llevarla y de tratarla muy particular, ¿vale? Y que tiene que estar diseñada según los objetivos que tengamos, que tenga nuestro cliente, ¿vale? Entonces, más allá de las publicaciones que se hagan cada día, también hacemos atención al cliente. Tenemos que responder a comentarios, atender a los mensajes privados, que siempre son o consultas, o bueno, son, la gente cuando escribe un privado suele ser para hacer una consulta, o a veces también cuando tienen alguna queja o algo, una duda o algo, también te lo hacen por privado, que está muy bien. Responder a opiniones, a reseñas, que esto es muy importante. Y crear los calendarios también, que esto no está dentro de atención al cliente, pero lo he puesto ahí. Crear los calendarios, ¿vale? Para distribuir las publicaciones de la mejor manera, ¿sí? Luego tenemos otras gestiones que hacemos cada día, que son técnicas para hacer crecer las comunidades, elaborar informes, preparamos las reuniones, facturamos, gestionamos facturas emitidas y de gastos, porque los community managers que somos freelance y que llevamos nosotros nuestra propia contabilidad, aunque yo tengo un gestor que me lo hace todo, pero yo, por ejemplo, emito las facturas y también llevo un orden de las facturas que emito, las facturas que tengo de gastos, todo esto también entra dentro de mi trabajo y de mi labor como community manager, ¿sí? Y es muy importante también que trabajes tu marca personal, ¿vale? Tus redes sociales, tus publicaciones, toda tu marca personal. Hay una clase en el aula virtual sobre marca personal, así que puedes ir y verla y empezar a trabajar tus redes sociales de una manera muy profesional, ¿vale? Porque detrás de todos los comentarios de las publicaciones, de todo lo que tú pongas en tus redes sociales está tu marca personal, está tu sello, está tu identidad, está tu cara, está tu nombre y tu apellido. Entonces todo esto tiene que estar muy pensado, no hay que improvisar porque hay que tener mucho cuidado con todo lo que publicamos, ¿vale? Y también tendrás tus propios comentarios que responden, o no, no tus propios comentarios, los comentarios que te dejen en tus publicaciones tendrás que responderlos, atender a mensajes privados y, muy importante, hacer networking. Networking es ser relaciones públicas, salir por las redes sociales, conocer gente, conversar, crear sinergias, buscar colaboraciones, relacionarte con la gente, ¿vale? Luego, también aquí he puesto las habilidades personales del Community Manager, pero te dejaré una tarjetita que va a complementar todo esto, que lo grabé en verano, estoy en un sitio súper chulo en la playa, en el mar Cantábrico, y hablo un poquito de cuáles son las habilidades que tiene que tener un Community Manager para desarrollar esta profesión lo mejor posible, ¿vale? Porque una cosa quiero decir yo aquí, no me vale, es como si a mí no me gusta la sangre y quiero ser bioquímica, ¿y por qué? Porque ganan dinero, por ejemplo. Pues no, yo no puedo, porque hacer algo que esté de moda o algo que realmente no me apasione, ¿por qué no lo voy a hacer de la misma manera? Sí que se puede, evidentemente, pero yo te sugeriría que si no te gustan las redes sociales, no quieres tener redes sociales, no quieres hacer nada con las redes sociales, pues entonces no sea Community Manager, ¿vale? Es simple. Porque tienes que ser un apasionado, el punto número uno que he puesto aquí, te tienen que apasionar, porque vas a estar, vas a tener que tener presencia propia, vas a tener que estar con las redes de tus clientes, y si no te apasiona, va a ser muy tedioso, ¿vale? Una persona que vaya a ser Community Manager tiene que ser una persona organizada, por favor, ¿sí? Porque son muchas publicaciones de, bueno, contienes muchas clientes, son diferentes redes, tienes que tener todo bien planificado, tienes que ser responsable, porque no puedes dejar comentarios sin atender, no puedes tratar las redes sociales de manera informal, ¿vale? Tienes que hacer relaciones públicas también, sí, porque tienes que hacer networking, tienes que salir, hablar con la gente, que te conozcan, crear conversaciones, ¿vale? Llamar la atención, ¿sí? Responder, comentar, tienes que estar predispuesta a estar en las redes sociales de una manera abierta, ser simpático y, bueno, empático también, ¿por qué no? Tienes que ser muy paciente, porque te va a tocar responder comentarios negativos, te va a tocar responder comentarios de cuentas que no existen, sino que solo quieren hacer daño, y tienes que tener siempre muchísima paciencia para responder de la mejor manera, ¿vale? No te pueden sacar de tus casillas y responder de cualquier forma, ¿vale? También tienes que ser creativo, ¿por qué? Porque estamos todo el tiempo, bueno, no todo el tiempo, cuando creamos los calendarios mensuales, tienes que tener, no va a estar todo un poco a la venta, tienes que ser creativo para poder dar a la comunidad del sector con el que trabajes algo que sea chulo de ver visualmente, fácil de leer, ¿vale? Tienes que saber llegar a la gente de manera creativa, es mucho más fácil, ¿vale? Tienes que tener buena ortografía, o mejor dicho, buenísima ortografía, porque, bueno, puedes tener mala ortografía, pero tendrás que pasar los correctores de ortografía automático del ordenador del móvil todo el tiempo, o pedir a alguien que te revise la ortografía, porque esto sí que es muy delicado, no escribir bien, tener errores, puede hacer quedar muy mal a la empresa o tu misma marca personal, ¿vale? Ser proactiva, ¿vale? Tener iniciativa para hacer cosas, para tener ideas, para llevar a cabo los proyectos con los clientes. También, porque vamos también, una cosa que no sé si lo he puesto por aquí, que tienes que tener predisposición. Ah, sí lo puse, en el último. Predisposición a la venta, ¿por qué? Porque los clientes no van a ser eternos, estaremos una temporada con ellos y tenemos que saber vender, tenemos que saber vender nuestros servicios, y esto es muy importante que los committee managers lo tengamos muy claro, ¿sí? Y capacidad de aprender. Las redes sociales están en constante evolución, en cambios, tenemos que estar formándonos todo el tiempo, tenemos que estar conociendo todas las funciones nuevas que salen, ¿vale? Capacidad de aprender, formación constante, por eso mismo, por lo que te estaba diciendo. Así que tú fíjate si reúnes todas estas, seguramente que hay más habilidades que me dejo, yo creo que estas son algunas de las principales. Sobre todo que te apasione lo que hagas, que no seas tedioso, no quedes mal con tus clientes, no mientas tampoco, no mientas, si no tienes experiencia, dilo, si no sabes de diseño, dilo, que vas a contar con alguien que te ayude con el diseño, por ejemplo, o con la fotografía, pero no digas cosas que no sabes hacer, o vas a estar colaborando con alguien que tu cliente no sabe, tienes que ir siempre con la verdad por delante, ¿vale? Que siempre te va a llevar muy lejos. Y bueno, este es el módulo 7, ¿vale? Donde te cuento, desde mi punto de vista, como ya sabes, o desde mi experiencia, cuáles son, según yo, las características que tiene que tener personales un community manager, y cómo más o menos el día a día, las cositas que hacemos, cómo tengo más vídeos que complementan este módulo, por eso es un poquito más cortito. No te olvides de suscribirte, suscríbete a mi canal, que todos los miércoles subo vídeos, coméntame, si tienes dudas o lo que sea, todo lo respondo siempre en los comentarios del mismo módulo, así que escríbeme. Y bueno, ya sabes que está el aula virtual, marianelasandovales.com, échale un vistazo, suscríbete, te ayudará a ser el mejor community manager, porque tienes ya plantillas para todo, tienes clases que te ayudan a ser mejor profesional, me encantará verte por ahí. Hasta aquí el módulo 7, muchas gracias por estar, y nos vamos viendo. Adiós.